por qué asumes que no invitaron a viscose de repente si invitaron a viscose pero viscose decide pues no participar me gusta me gusta el look y sobre todo ahí el pic de benomancer no en respuesta también al ursa ya saben cómo el hecho es un benomancer vamos a ver qué viud utiliza si se va por la spirit vessel medusa se va a jungla luna se va a jungla terrible se va a jungla tranquilo en la parte de abajo entonces michael termina de llevándose el first blood a favor de la escuadra de infamous ui sports pobre ursita pero llega también ganar hasta este primer asterster segundo disimila y adiós se va a morir entonces ese benomancer en la parte de abajo michael intenta aguantar luego un par de golpes más michael se va muere solamente sacred y es otro kill para los chicos de force hume rápidamente entonces a long va a pelear con esta dar willow la va a matar con ese pulso no va sin problema también edicto diabólico 2 a 4 marcador al final a dar willow quería robar aquí algo desde el track por aquí husky no tiene que llegar a la parte de mí dejando solo al benomancer abajo con el ursa esto esto lo puede aprovechar el benomancer y acá lo puede aprovechar el benomancer en top ya por así decirlo este centauro ganó su línea o sea está tranquilo en todo con esto no hay problema además si ya se está llevando la tiro 1 antes del minuto 8 link adiós tier 1 está costabile chido brasil en donde tendrá velar con secret y se cree creo que la va a pagar con su vida de la paga caro se crece y golpeando entonces a costabile ch y adiós igual no va a ser suficiente el daño aunque el ruby va a llegar también con el sracojo costabile ch y telequinesis venga para caché yo le pago ahí michael le dice hoy pero si te lo voy a lanzar en la cara papi a long dice no mano al escuadra de force hume eso y vamos a intentar a pelear por ahora sí rossán jasforo rossán has fallen to the radian siguen peleando con los muchachos de rusita vamos a ver cuánto le dure ese y soft y mortal activa también lo que viene a hacer el rey lo quiere matar rápidamente al tío a long adiós en hambre por parte de husky siguen peleando aquí los muchachos axel intenta escapar pero estos play card que molesto ahora husky tiene el time lapse regresa pero casi con el mismo hp pero más lejos del peligro dos bajos por parte de la escuadra de infamous tienen escudos de fire en ese centauro y se retiran algo golpeados de nuevo entonces avanzan los muchachos otro golpe más un hacia atrás cuidado a long de nuevo la estampida mira se la robó el rubik y gracias a esa estampida es que logran atrapar rápido a este centauro está con 500 de oro en la bolsa está liderando la tabla valor neto la medusa se entiende también por lo que ha estado de hecho estaba haciendo en esta partida amante está el para evitar también ese terror es un manta dodge mira ese poison over hermano sobre todo el equipo de los chicos de force hummer hay problemas entonces para sí freak husky tiene que retroceder ganar ganar de niégame papi de niégame de nieve que me muero que me muero si no me muero vuelvo loco dice ganar se muere o no y aguantó no es que esto no es letal el el poison sting no es letal no bueno pues son no va está igual mira se dan cuenta que van 13 kills en total en 18 minutos y ahora mira ursita en problemas en rage activado lo retienes o no ok estampida utilizada ursa no puede escapar quería saltar no hermano lo van a matar rápido fue buena la reacción porque el ursa quería utilizar el error shock para poder tener ese pequeño salto a ver si tenía chance de escapar igual estaba complicado pero buen kill por parte de la escuadra infame 7 a 7 el marcador en 19 minutos ponle así nunca diferencia valor neto y lumiere se queda defendiendo en la parte de abajo creo que tranquilo sin problemas el tío lumiere hermano te deja con uno uy ya un un oso convirtiéndose en un chanchito entonces en la parte de top lo nuevo entonces por aquí los muchachos 7 a 7 el marcador muchachos aquí nada pasa dice a un enemigo uy no costavileche uy no a costavileche le sacan en lo creche aquí en la parte de top no es que qué va a ser ya costavileche muertechi entonces nada que hacer el ursita se encontraba con todo el equipo de infamus e inmediatamente van a ir cerca de roche creo que roche y roche no hay ursa 30 segundos para llevarse a roche están jugando servidor us east de nuevo por ahora sigue el venomaster peleando utilizó también esa la barda y dar willow se muere si se va a morir dar willow te vas a morir dar willow he dicho se muere dar willow y termina llevándose el ace of the mortals la escuadra de infamus no por ahora una ligera ligera ventaja a favor de la escuadra infame luego de uno que pasó aquí adiós justin weaver muere weaver entonces pero antes de morir le robas del shukushi o morir se la gente el cuchicuchi este weaver en total murieron tres no empezando con el ursa dar willow y ahora weaver uno a uno cayendo los chicos de force o menos así que vamos a ver cómo aprovecha todo esto la escuadra infame hay un debate ahí entre la gente lo que veo en el chat no ya ni siquiera hablan de la partida simplemente están debatiendo de por qué no mata el poison nova no que si funcionaba en dota 1 otro dicen que no está bonito el debate pero no no siempre con respeto no se peleen feo rápidamente entonces inicia aquí el centaurito sorpresa también por parte del amigo alón adiós centauro fútbol para terminar con la vida de este centauro de nuevo sumo se va a morir entonces el amigo alón se puede morir la dar willow otro golpe más lumier no perdona dos bajos por parte los chicos de íbamos y ahora también se va a morir está dar willow 2 por 2 el intercambio 10 a 12 el marcador a lumier tiene que salir de aquí secret ayúdame desarmas al ursa activas el en rage también aguanta de nuevo el tío a ganar disimila y con either renwan secret dice no me mate llega husky michael también con el cuchicuchi quiere perseguir a costa bilache de brasil mano costa bilache se va a morir no tiene viva quien hace viva aquí el atar willow y rápidamente se arma la pelea de nuevo lo van a matar a verlo más tarde ahora ganan intenta jalar la atención de esta medusa doble kilo para ganar son cuatro bajas por parte a los chicos de infamus y ahora for sumer sale con todo ahí está mira me llevo la tier 2 en la parte de mid por la parte de todo entonces tenemos al resto de los chicos de for sumer si fric en problemas si fric telequinesis ahí está también el split air se ha morido se muere de arruino se muere de arruino se ve a morir el amigo cifre que entonces a mano otro secret 12 a 14 el marcador muchachos por aquí michael o sea el domingo sino si no me equivoco así el domingo acaba mi gente sigan viendo por ahora sigue presionando la escuadra de infamus ya no hay ahí soft inmortaliza lo puede matar así que este ataque de por su vez fue un hoy for sumer lo agarró frío a infamus que fue eso mira cómo se posicionan todavía hasta el step y de renan llega también el terror es activa la bkb el ursa para que ni siquiera lo levanten los tonen le meten de todo siguen los golpes y se murió vieron tremendo tremenda pelea una tremenda pelea comienzan a presionar rápidamente la parte de mí los chicos de for sumers y van a ir high ground parecer a ganar retrocese están metiendo hermano tranquilazos los chicos de for sumers a una zarza se le llama ese grupo vamos a ver por ahora entonces peleando cerca del pose rochán rápidamente también la bkb activada por parte del centaurio también del ursa rápidamente también lo van a matar a la medusa muere también el drag se va a morir axel 1 a 1 cayendo los chicos de ínfamos nadie muere en for sumers mano y esto es un sin guay a favor de la escuadra de n a sin guay limpiecito como te gusta 22 a 15 el marcador uacate 12k diferencia valor neto yo creo que otros problemas y medio under la verdad fuera de lugar esto es un da iván no que mentira costa billet y ante verdad me veo costa vida el terror de los seguidos peruanos están y no medianamente ignorando la medusa se pueden ir a mí no me lo que es de la bolsa a celda ayuda a corrupción hasta el establemente remate usa no tiene visto de morta recordemos desde que esto ha sido bastante agresivo bastante osado a ver si puede matar a alguien pero nada se bustean un héroe y no es como frenarlos o sea como evitamos que eso donde están los estudios los diseños latín para no hay el siguiente pero van ser pasando a mejor vida la tierra es en la parte inferior va a caer y con esto el primer ser de barracas pero como le da la gana y a quien le da la gana la verdad de ella está pidiendo y para así que era que termina agarrando la manera de que se descanse mientras tanto el siguiente la lista quienes ruby muere pero man ser si ha muerto encontramos a la dar willow casi la termina matando colocamos el ramo meis les va vuelve al ruedo pero lo van a terminar buscando no hay nada que hacer el dale quien llega para ganar es una masacre ya termina en la lumiere compra la beca ve al cast pero no hay equipo alrededor y es muy tarde si podríamos decir que la indemnización también jugó en contra un poquito no sé qué tan útil realmente así es ese centro te diré o de un papel sí porque son varias horas de mil y no pero no lo sé pero bueno host y rápidamente con el taylor mientras tanto pero man serés comida y amiguitos por favor de y si mi ley de encuentra medusa y de reina bromo me costa vi le presiona no tiene mucho más la pareja ver habilidades pero con el costado encima la dejan clavada al piso y sin nada la medusa es de papel lumiere intenta replegarse con el forza mientras tanto bien es el que se compra solamente para ver con una de gusta es diezmada hasta la muerte infamos a pesar de ello se niega dar el beso a torcer el ser de barraca se la haría de mí de este expuesto pero a que se aferra el equipo de índamos a nada se cree así lo acepta y es así como por su merce ya la primera partida de este mejor de 3 1 a 0 por ahora muy bien para quitarle sombrero por sumers cuando estaban impresionados